Es que trabajamos en el canal El Buen Salvadoreño Por eso andamos aquí con compañeros Esperando pupusa, andamos para desayunar Si, grabando Andamos en acción Si, en acción andamos Con todos los poderes Con todos los poderes Con todos los poderes Ah? No escucho nada ni yo Si, en acción andamos Si, en acción andamos Si, en acción andamos Yo dije que una mujer que no va a correr así Mira Dios Una niña hoy, popular Popular? Si Solo yo, es que no agarro fama Solo nosotros No, pero vos tenés más fama No, ajá Yo quisiera que me encontrara, me encontrara Fonchi Salud Cabo Ayer encontré un señor Ajá Vaba comprando ya Encontré un señor de San Juan Sí Y me dice Hola, marrinchita Me dijo el chico Y yo como yo no conozco casi la gente Hola Le dije Que bonitos los videos que ustedes hacen A mi me gustan Esos videos que ustedes hacen De verdad Le digo yo Si, y usted yo en vez Le digo Si, verdad? Ajá Y me dijo Yo soy de San Juan Y me dijo Yo soy un seguidor suyo Me dijo Que yo me dijo Y miro todos los videos Porque me gustan Los videos que ustedes hacen Ajá Ajá Ah vaya Le dije Está bueno Le dije Ah pues entonces Siempre siga viendo los videos Y de los likes Le dije Sí Pero gracias al señor El tiempo que estamos caminando aquí No hay otro lugar 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 Gracias al señor Tengo la mano abonada Y estamos bien tranquilos Gracias al señor Que los niños se despejan Como quieren que den Y echándole la mano Con los Con los Con los Con los Que ya no pueden Y queriendo Echarle la pierna A la niña Queriendo echarle la pierna A la niña Me gusta Se lleva reloj Pero con ustedes No No Andamos queriendo Echarle la mano A la gente Dice Y luego le digo yo Y la pierna A la niña Dile No no Pero esto Es yo y ella Ajá Es por eso Es en privado Es Allí No me meto yo No 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 Y yo ahí A un lado Ahí no hacemos un lado A un lado Porque nosotros tenemos Ya Ahí está Ahí está Ahí está Está en Mar delino Esta parte ¿Ya está pasando? Ya está Lo que hay Pues, Marrice ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Como dice que le fue anoche? ¿Cómo le fue anoche? Ah Marrice ¿Cómo le fue anoche? ¿Cómo le fue anoche dice? ¿Cómo le fue anoche dice? Dicen que ayer firmaron, no sé si firmaron el contrato o solo le hicieron pacto de palabra. Pacto de palabra creo que fue. El caso ya está cerrado. Me dice ella, mi novia, yo no me niego. El caso ya está cerrado. Si se me jala ella, no hay problema. Pero yo para mí, no la desprecio. No, no quiere escribir así, no la asurro. Asurro quiere decir que no le he rechado ni tampoco la... ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, es que vaya, el trato que le puso niña Odilia, bueno, Sandrita aquí está, Sandrita era un testigo con don Marcelino, yo anoche no pude andar con ustedes porque tuve que... El trato que le puso niña Odilia era de que se van a casar claramente, pero el trato que ella le puso es que no tenía que tomar desde anoche para el día de hoy. Poquito a poco, Marínche. Poquito a poco va a soltar de nuevo, va? No, ok, sí. Sí. Sí, porque yo creo que son pasajeras que uno, tal vez, con las caloras tan tremendo. Sí, sí. Bueno, ya son un par de... De chemas. De chemas, como dicen. Un par de chemas. Para... Para cercanos, como dicen. Ajá. Sí, está bueno. Pues cerca ahí estamos en un carro ahí y... Lo... Lo... Lo maltratamos, pues lo maltratamos quiere decir que lo... Casi no lo vamos mal. Ajá. Pero ella me está diciendo... Pero mire, pero mire... Niña... Niña Odilia... Niña Odilia se le queda viendo bien serio. Como quien dice, no importa ni una ni dos. Niña Odilia, ¿qué opina usted ahí, pues? Sí, así es. ¿Por qué? Pero tiene que dejar definitivamente. ¿Por qué? No a media. No a media. Porque esto no es broma. Porque... No, porque ese... No, es que aquí no es broma. Aquí no es broma. Hay tratos que dijo la... La mera más riquita de... ¿De cocurucho? Sí. Y... Hay que... Ajá. Sí. Yo, a otras cosas, como bien se lo dije. Creo que se lo dije. Sí. Claro. Y dije, usted solita. Yo soy solo. Cuando la vea lavando atrás, la vea afugada. ¿Me va a ayudar? Claro. Me encargo. O sea, la mano para que más luego salga. Otra cosa. Eso. Usted moler no va a moler. Y le va a tomar la tortillita. Porque yo también a mí me va a... ¿Vas? Eso. Para que deber que salga antes. Así que adelante, para que le avance el trabajo. Sí. Porque habíamos personas que... Ya vemos a la joven... Atrasada, chica pura. Y está haciendo comida. Ajá. Y la comida a mí es poquita. Nada más, dos tortillas. Y la ropa que me va a vaciar. Y así a la ropa que voy a hacer. Usted no va a dar... Como que decirle... Vienta. Eso nunca. Eso nunca lo voy a prometer. Porque el que esté... El que esté... Es por algo. Porque las mujeres a mí no me... O sea... O sea que andar con el canasto de verduras vendiendo ya no. No. Mi canasto tiene que botarlo. Vale. Tiene que botarlo. Este barricho es rico. Es cosa seria. Este barricho. Cosa seria. Mi canasto... ¿Para ir a hacer una seca? Claro. Para la salva rio, ok? Ajá. Pero ya no va a andar con ese canasto... Desgraciado. Matándose las vidas. Sí. Ella va a estar en las casitas. La va a cuidar de usted. Yo voy a trabajar. En que ella... Si ella puede salir para salir. Si yo no puedo. Ajá. Pero la deja una casa. Así como la de hoy. Y choquearla. Sí, sí, sí. Yo que la manda con ese canasto recogerlo de vuelta. Va a salir a vender. Ajá, ajá. Ahí está. Porque... Mire. Usted le puso condiciones a él. Y hoy él le está poniendo condiciones a usted. Está serio. Pero... Espíjame. La condición no se ha cumplido. No. No se ha cumplido una condición. Yo creo que ella no va a llegar al canasto. No, no creo. No va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. ¿De chota sabe por qué? Porque usted no le ha cumplido a ella. Lo que ella le prometió anoche. ¿Y usted sabe qué es? No, pues no. No, pues no. Entonces no va a llegar a nada. Ah, pues entonces mejor hasta que a usted le pase eso. ¿No es verdad que estás celosa usted? Yo que... No, no. ¿Y yo por qué voy a estar celosa? No, me refiero. No es que yo esté celosa Marricho. No es que yo esté celosa Marricho. No se confunda. No se confunda con la explicación. No, no se confunda. No, no se confunda nada. ¿Vale? Vale, vale. Entonces ahí está muy cabalito. ¿Cómo estamos? Porque yo le digo una cosa. Aquí estamos trabajando. No estamos peleando. Cabal. Se pelee en la casa. Eso. Yo no estamos peleando. Si estamos como perro y gatos. No hacemos nada. No hacemos nada. No hacemos nada. Correcto. Allí tiene razón. Si usted la tiene cerrada, yo te la abro. Vaya. Me salió adelantado. Dije que me la voy a abrir la mente y la voy a cerrar ahí. ¿Y cómo va a ser para abrirme la Marricho? ¿Ah? ¿Cómo va a ser para abrirme la mente? Vaya. A usted le falta. A mí me sobra. Ajá, vaya. Dígame cómo va a ser para abrirme la mente también. Para saber qué es lo que yo ando pensando. Qué son los problemas que yo cargo. Qué es lo que yo ando. ¿Y cómo va a saber usted entonces? No. Es que yo no sé lo que importa a usted. Ajá, vaya. ¿Cómo va a ser entonces? Porque mire usted está andando. Disculpe. Yo no. Yo no sé lo que anda a usted. Vaya esto. Lo que ando yo a mí no me importa. Pues sí, por eso le digo. Cada quien, ¿verdad? Vaya. Y si yo a ella, ok. Dios no le permita que mañana me la lleve. Yo le voy a hacer también que... Que vamos a andar como que... A medias. A medias. Va a ser... A medias sean las tareas. Ajá. Te va a ser terminada de un solo, ¿verdad? Porque... Porque las tareas... Habemos... Habemos piones... Que tal vez no las alcanzan a hacer si el día van a terminar. Ajá. Para ser cuarenta. Yo no. Y cuando yo me voy... Cuando yo me siento a un restaurante a comer... Y cree que... Y cree que toda esta comida... Cree que se la termina? No. Pues vamos a experimentar. ¿Esta comida? No. 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 Ya lo puedo en duda, va. Ya lo puedo en duda, va. Ya lo puedo en duda, va. No. Que traiga el paquetillo aquí de pupusas y... Y contarles, contarles amigos que... Estamos haciendo una puesta de pupusas. Vamos a hacer una competencia de pupusas. Vamos a hacer una competencia de pupusas. Vamos a hacer una competencia de pupusas. A ver qué tal lo más. ¿Qué tal lo más pupusas? ¿Quién come más? Yo creo que Marrinche lo va a ganar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, entonces Marrinche no me contestó la pregunta. Y... ¿Se va a ajustar a comer toda esa comida? Mire, vamos a experimentar. Ay, disculpe que sea tan metido, doctor. Pero yo soy curioso, yo soy curioso. No, no, no. Nosotros estamos trabajando en el mismo canal. No hay que bochonarlos ambos entre unos. A mí ya me va a chorar, ¿no? Hay que respetarlos unos a otros. A mí ya me va a chorar, Marrinche. Ah, pues entonces Marrinche no me va a dar la pregunta que le dice. ¿Crees que va a comer toda esa comida? Marrinche se pasa a otro lado. Sí. ¿La niña Odi está esperando la respuesta niña Odi, va? Sí. No, pues sí. Es la misión que tengo. ¿Verdad que esa es la tarea que se ha propuesto? Sí. Va, pues. ¿Y tiene que cumplir la niña Odi? Sí. Sí. Pero tal vez no dice nada más. Eso. Basta. Ajá. Oye, porque en privado se van a saber la verdad, va. Ahí entre ustedes dos van a saber la verdad. Sí. Bueno. Ahí estamos, muchachos. Quítalo.